Oigan esto, oigan, 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 oigan Ay, buen mamá, en Antioquia esto está sudando fuerte con el grupo 3D Se llama Ganas de Ti De Ti, Abre María, Ganas de Ti, la canción es muy buena, oigan Prende y hace mover al que sea la canción Y lo hace el grupo 3D Ganas de Ti, a como lo mueve Tengo ganas de perderme en tu aroma Y que hagas en mi cuerpo cosas locas